¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Fernan ProRoll y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos aquí con el Honda S2000 supongo que todos le conoceréis a este coche aparte del sonido del motor VTEC que ahora mismo os contaré más sobre él porque este coche lo crearon para conmemorar el 50 aniversario de Honda creo que se fabricó desde 1999 hasta 2006 es un coche que está algo cotizado porque barato no es desde luego si quieres uno en buen estado te va a costar conseguirlo si lo consigues va a ser algo caro pero bueno, el coche mola, el coche mola bueno, voy a empezar diciendo que felices fiestas a todos chicos por haber estado aquí en el canal todo este año os pondré en pantalla un resumen de lo que ha sido el año en términos de YouTube y todo esto YouTube siempre nos envía a los creadores un resumen a final de año bueno, estoy muy contento de cómo ha ido creciendo el canal y ahora sí vamos a empezar con la review de este Honda pues tiene un motor VTEC 4 cilindros en línea que produce 240 caballos y 208 Nm de par está bien, es un deportivo bueno para la época en la que estaba tiene una caja manual de 6 velocidades tracción trasera es que llegas hasta las 9000 revoluciones me parece sí, sí, es que llegas hasta las 9000 es una moto literalmente casi una moto suena como una moto también motor agudo y el interior ya veis que es bastante básico porque este coche se enfoca más en cómo conduces más que en la comodidad no es como un Roll Royce que lo hacen para que el conductor y los pasajeros vayan súper cómodos y que el conductor conduja bien no, este está creado para que el conductor fuera bien que si lo metes en un circuito puede hacer buenos tiempos y de momento se está comportando bastante bien es bastante ligero, pesa 1260 kilos hay que recordar que es descapotable solo que Gran Turismo no le deja quitar la capota en carrera esperamos que en el próximo sí deje es que me recuerda muchísimo a una moto ahora vamos a ir comentando el exterior yo creo que es bastante bonito el coche tanto por... bueno, por dentro es que es básico, sabéis no es como un Roll Royce que dice es súper chulo por dentro es normalito por dentro no tiene pantalla porque es de 1999 esta versión de Gran Turismo tiene los faros y los intermitentes traseros bastante grandes luego ahí tiene dos tubitos de escape cromados a ver, me he cerrado este me sorprende que vaya rápido yo creía que iba a ser más lento pero va bastante bien a ver, no... por delante ya pasaremos a comentarlo luego a ver, las sensaciones son que este coche va muy bien a pesar de ser ya antiguo va bastante bien el indicador de velocidad va un poco lento pero es como... era así antes de los coches llevaban eso así como digital la pantalla no me acuerdo si el nombre que recibe esa pantalla pero va con un poco de retraso es que fijaos como pilla revoluciones eh es como una moto lo puedes llevar hasta 9000 vale, le pasamos a este me está gustando bastante el coche vamos a tener luego que probar su velocidad punta no creo que llegue a los 300, va a ser muy complicado pero si a los 250 va a llegar yo creo esto ahora es casi a tope hay que frenar aquí me parece vamos a pasar al Toyota bueno, es que el sonido creo que estamos todos de acuerdo en que es muy chulo a ver si se parta el coche los espejos son grandecitos las he visto desde la posición del conductor tiene el volante a la derecha porque es japonés no sé si habrán vendido versiones con volante a la izquierda creo que sí no estoy muy seguro el asiento no se ve muy bien pero son así tipo bucket o semi bucket así no veo bueno, nos ha emparejado aquí con un Ferrari F50 no entiendo muy bien por qué la verdad me ha colado ahí un poco esta acción trasera por eso se va es que va genial en el coche, me sigue el coche ya de por sí me ha gustado mucho he pegado ahí una lijada al F50 esta es la curva de YouTube wow, es que siento ser muy repetitivo pero me gusta bastante el sonido y ha dicho que me recuerda de la moto porque es que es una moto bien amarillo yo creo que es el mejor color que se le puede poner a este coche de serie luego se lo puedes cambiar por el serie estaba amarillo, rojo, plata o blanco y había dos azules creo el rojo y el azul me gustaban pero el amarillo le quedaban muy bien que bien con el controlado ahí muy justitos hemos ido ahí a ver si nos podemos quitar del medio al KTM venga, que le pillamos, que le pillamos pilla revoluciones os habéis fijao que cuando ya está llegando cuando ya no le quedan más revoluciones aparece ahí líneas rojas así como diciendo cambia ya que me voy a morir fijaos ahora ahí ahora es rápido el KTM fijaos ahí los asientos tienen pinta de ser cómodos pero el interior es algo plasticoso a ver cómo acaba esto uff, el sexta ya le cuesta coger velocidad, eh está costando bastante que miedo pasado en esas currogadas lo podemos llevar de rally también si queremos por el Nürburgring y ganamos la carrera por muy, muy poco ya estamos aquí, fijaos la luz marcha atrás la tiene ahí es grande es un círculo dividido en dos partes en el que arriba están los intermitentes y abajo la luz marcha atrás así que vamos a darle a esto 3, 2, 1 bastante bien la pilla la velocidad muy bien la pilla para ser antiguo lo estoy pillando bastante bien ya habéis visto antes en el circuito que rápido hemos ido en el Nürburgring fijaos que curioso es que cuando es de noche se ponen estas luces ahí que te pone ahí a cuantas revoluciones vas que antes no lo veíamos no se puede ver no se veía porque había mucha luz seguramente llega a 266 mirad ya no puede más el coche bastante buena la velocidad 167 bastante buena la velocidad mundial me ha gustado así que vamos a hacer la prueba de frenos aquí madre mía que no sé cambiar de marcha yo hoy estoy un poco flojera flojeras y bueno eso es todo por hoy el coche me ha gustado bastante decidme en los comentarios que tal os ha parecido este coche y bueno gracias por ver el vídeo suscribiros si aún no estáis con campanita para que yo suba más vídeos de este tipo y darle like si os ha gustado adiós